Yo se llamo por el resto de mi vida y esto suena así, DJ K Que por el resto de mi vida yo voy a amarte Tú te llevaste toda mi atención y fue tan real como el sonido de mi voz Por el resto de mi vida a ti entregaré el corazón Sencillamente es por tu sencille Y si algún día estoy triste como por arte de magia apareces Y tu cuerpo es un éxtasis que calma mis tormentas Tú tienes el poder de acercar mis emociones Como un beso me inspiras a hacer mis canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a inspirarte Si no caeré el corazón siempre estaré para ti Desde que te he ido nunca fui feliz Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a inspirarte Si no caeré el corazón siempre estaré para ti Desde que te he ido nunca fui feliz Desde que te he ido nunca fui feliz Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Como un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a inspirarte Si no caeré el corazón siempre estaré para ti Desde que te he ido nunca fui feliz Oye y nos metimos en ese pedazo Que nos gusta todos los costeños Se me suelen peluques Súbelo, súbelo, ¿qué? Que tú me desordine Hace que mi mundo te ofreca Inventa Y me ve contigo, no te reversas Tú eres la que a mí me interesa Mami, ¿qué? Voy para esa Voy para esa Por el resto de mi vida aquí voy a amarte Pero te testigo Pero yo no paro, mami, yo sigo Yo sigo Y me ve contigo, no te reversas Tú eres la que a mí me interesa Ay, mami, buena Ay, mami, buena Pero por el resto de mi vida aquí voy a amarte Yo no paro, mami, yo sigo Baby, yo sigo Oye, y se respite la peluca No me metes con tu cuello La vuelta, la vuelta, la vuelta Bebe contigo, no Ay, mami, tú eres la que a mí me interesa Mami, buena esa voy pa' esa Por el resto de mi vida aquí voy a amarte Quiero ser testigo Yo no paro, mami, yo sigo Ven, yo sigo Y sigo Y si el mundo estoy triste Como por arte de magia aparece Y tu cuerpo es un éxtasis Que calma mis tormentas Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Como un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento Tan feliz Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!